Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Que alguna vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso será horrible después No es solo un poco de lecciones No elegí este mundo, pero aprendí a querer Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Seguiré Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Si estas palabras te pudieran dar fe Si esta armonía te ayudara a creer Yo sería tan feliz, tan feliz En el mundo que moriría arrodillado a tus pies Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Seguiré Seguiré Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Yeah, yeah, yeah 19.15, 19.16 En la República Argentina Esto es Urbana Play Vuelta y media Y hablando de Urbana Play El sonido del verano está en Urbana Play Sentí otro aire Nos escuchás en Urbana Play Pinamar 105.5 Urbana Play Mar de Plata 102.1 Este verano nos vemos en la playa Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves en todas partes Y vamos a seguir viendo Y vamos a seguir escuchando La segunda parte de la gran nota A este ídolo total Capo absoluto Gracioso, talentoso, completísimo Fabio Posca Hoy estamos hablando Porque Jordan está vendiendo su casa Hace 10 años La puso 28 palos No se la pudo vender a nadie La bajó a 14 Bien, bueno Pero esto nos llevó a pensar La casa ideal ¿Cuál sería tu casa ideal? ¿Qué tiene que tener? ¿Dónde la tendrías? Acá hablamos de No sé, gente que quiera ser Como un polideportivo en su casa Un microcine Sala de ensayo Pileta Yo tendría una hermosa casa En el medio de la montaña Ahora Yo que soy marplatense Y toda mi vida estuve en contacto con el mar Creo que Meterías montaña Meterías montaña No sé si muy grande Tranquila Pero con una buena salamandra ¿Entendés? Un buen lugar para escuchar vinilos Con buen sonido Un buen lugar para tomar un vinito Y disfrutar Y una muy buena vista Más que nada Y eso la montaña te lo da Sí, eso te lo da Sí, sí, total Y el aire Y la conexión con lo natural ¿Y sabés por dónde o no? ¿Y si te tengo que decir un lugar? Sí Tras las sierras Tras las sierras Sí, Córdoba Por supuesto Ahí a full Ahí está Fabio Posca en vuelta y media ¿Hay fecha de Buenos Aires o todavía? No, no, no Todavía no hay fecha de Buenos Aires Me dicen en Instagram ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Platéanet Platéanet para ver a Posca alzado de la plata Quiero aclarar algo, by the way Que nunca lo dije Pero es muy importante A ver Puede sonar superfluo Pero es muy importante Mi Instagram es Fabio Posca Pero es con B corta Porque estoy teniendo mucho No te encuentro, no te encuentro Y hay un par de Fabios también Claro Pero el que tiene más Ese soy yo Ese Porque de varios Fabio Posca Tienen que ver a ver cuál tiene Ese soy yo Fabio Posca B corta B corta Fabio para mí originalmente es B corta, ¿no? Para mí toda la vida O hay Fabio con B larga Hay Fabio con B larga Sí, hay Fabio con B larga Fabio Alberti es con B larga Qué quilombo, ¿eh? Por eso Qué quilombo, eh Bueno, Fabio Posca Entonces en Instagram B corta Exactamente B corta Bueno, vamos a la encuesta, Fabio Qué nervios La que no querés no contestás igual Bueno Que no te obliga nada Trato de contestar todas ¿Qué preferís tener? ¿Muchos amigos o mucha guita? Pará Pará Aclaro siempre Si elegís mucha guita No es que no tenés amigos Tenés pocos ¿Entendés? Sí, entiendo Entonces, ¿muchos amigos o mucha guita? La verdad que me duele decirlo Pero mucha guita Perfecto Ricardo Arjona o Joaquín Sabina A ver, pará Dejame ubicar Ricardo Arjona o Joaquín Sabina Velorio ¿Te parece buen nombre para un boliche? La verdad que no Ordenes según su gusto Comer, coger, dormir Comer, coger, dormir No, yo diría coger, comer, dormir Excelente ¿Preferís salir o que te cancelen el plan? No, salir Siempre No me gusta que las cosas así de improvisto La mayoría exige Quiere cancelar Sí, mirá ¿Está sobrevalorada Volver al Futuro? ¿La película? Sí Ya a esta altura no Ya sabemos que hay cosas mejores ¿Volver al Futuro o mi pobre angelito? Volver al Futuro Estuviste en la serie ¿Preferís porno o helado? No, helado Te compras ropa interior ¿La usás de una o la lavas? No, la uso de una Vamos, todos los valores contestamos esto Sí, sí, sí Espectacular ¿Seis meses sin celular o sin sexo? No, sin celular ¿Auto satisfacción es sexo? Y mentalmente sí ¿Quién manda en tu pareja? ¿Vos o tu pareja? Y a veces mi pareja ¿Viajar solo en business o con tu familia en turista? Con mi familia en turista El primero que contesta eso El primero que contesta eso No, sí, 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 total Fabio Posca ¿Mentiste hoy? No Recién No, no, no ¿Hacés algo ilegal? No, la verdad que no ¿Qué comerías ya? ¿Una porción de pizza o una empanada? Una porción de pizza ¿Qué es más íntimo, Fabio? ¿Besarse, bañarse o dormir con otra persona? Eh... Y dormir, ¿no? ¿Qué te parece más divertido? ¿Tener familia o tener pareja? Tener familia Cuando volvés de vacaciones ¿Qué preferís? ¿Ir directo a trabajar O tenés que descansar de tus vacaciones? Eh... La verdad que En mi caso las vacaciones son particulares Porque yo las hago muchas veces trabajando Claro Pero cuando llego realmente de estar out Totalmente No, prefiero bajar por lo menos 15 días 15 días Sí, tranquilo 15 días Helado, flan, milanesa, salame Ordenes según su gusto Flan Flan, primer lugar Helado, flan, milanesa, salame Eh... Flan, milanesa, helado y salame Excelente La canción perfecta ¿Preferís escucharla en estudio o en vivo? En estudio ¿Qué sos? ¿Bachiller, industrial, comercial? Bachiller Si volvieras al secundario ¿Volverías al mismo colegio? Eh... Sí, sería un gran flashback Pero creo que sí, eh ¿Te cuesta dormir? Sí, no, no duermo No, no me cuesta dormir ¿Dónde preferís el feriado? ¿Lunes, mitad de semana, viernes? Para mí todos los días son feriados a veces ¿Conoces el tema Paren de venir de Desacados? Eh... No, me acuerdo de Desacados Pero no me acuerdo de ese tema Temazo de los 90 No me acuerdo Paren de venir de toda la banda ¿Tenés un primo que se llame Gustavo? No ¿Un familiar que se llame Pablo? No Fabio Posca ¿Cuál es tu mediático favorito? Jacob, Winograd Los hermanos Zuller Adriana Aguirre y el marido Uff Esa es complicada, eh No, esa pasó Esa pasó La faina ¿Arriba, abajo, al costado? La faina La faina ¿Arriba y caliente? ¿Qué opinás de la monogamia? Eh... Si hay amor Y hay ganas Y hay piel Y compañerismo La aplaudo ¿Te gustaría patear penales decisivos? Y sí, total ¿Preferís al Che Guevara O a Jorge Luis Borges? Son todas las encuestas Que hicimos en el programa Jorge Luis Borges ¿Preferís la novicia rebelde O el padrino? El padrino ¿Viste la trilogía De Antes del Amanecer? Sí ¿Imagine te parece un temazo O no tanto? Un temazo Eh... ¿Cuando estás triste? ¿Ponés canciones depresivas O alegres? No, alegres Porque si no me voy al bombo ¿Sabés qué significa FOMO? No ¿Le pueden explicar? El miedo a estar perdiendo algo A perdiéndose de algo Entonces la gente va a un recital Como el coso Y vos decís Che, me estaré perdiendo De algo genial Porque no lo conozco No sabía Me da FOMO FOMO Pero tenía que explicar Alguien de 20 años Y no uno de 48 Pero es eso Sí, sí Pero no sabía ¿Jugaste al Tutti Frutti Alguna vez Fabio? Of course Tenemos a Pablito González Colomista del programa Que nunca había jugado Eh... ¿Sándwich de Milanes O Fernet? Fernet ¿Fuiste a Villa Gesell? Sí ¿Qué apodo es mejor? ¿Coco o Mostaza? Mostaza ¿Cómo decís tu DNI? Nosotros lo decimos así Decimos los primeros dos números juntos Por ejemplo 35 Sí Y después decimos 842 973 Sí, yo también Bien ¿Lo traes alguien? Benja Rojas Es Generacional Quirombo se me ensermó ¿Sabes el código postal de tu casa? Eh... La verdad que no ¿Qué preferís? ¿Palta y huevo o salame y queso? Palta y huevo ¿A quién preferís? ¿El Negro Olmedo o Jorge Luis Borges? Y la verdad que el Negro Olmedo ¿Ir a una playa nudista o viajar en globo? Viajar en globo ¿Sentís que ya hay clima de mundial? La verdad que no ¿Sos hijo? ¿Encontraste a tus papás haciendo el amor alguna vez? Creo que sí, me acuerdo ¿Cómo se le dice el primer... Tiene un nombre eso Pero me parece que sí Estaban amagando Estaban empezando Estaban empezando y entre ellos ¿En el juego premio? Sí ¿En el juego premio? No, pero es el primer... Algo tiene un nombre Es psicoanalítico Que no puedo acordarme Algo de la primera escena O algo así Ok ¿Sos padre? ¿Te encontraron tus hijos teniendo sexo? La verdad que no Siempre somos muy... Fuimos muy cuidadosos Ahora mis hijos están grandes Y no hace falta Ahora la corro por toda la casa Y ella a mí ¿Cruzar los Andes a caballo O volar en helicóptero? No Cruzar los Andes a caballo Absolutamente ¿Alguna vez compraste un kilo de helado Del mismo gusto? ¿Todo del mismo? Limón por ahí Pero para hacer champán con limón ¿Te bajarías a Ricky Martin Fabio Posca? No, es un lindo muchacho Pero no ¿A qué Roberto Carlos Conocés más? ¿Al futbolista o al cantante? Al cantante ¿Viste la boda de mi mejor amigo? Sí ¿Superman o comer gnocchis? De esto hablamos en el programa ¿Qué crees que le hagan? No, comer gnocchis Superman Nunca me gustó Superman ¿Viste Friends? Friends No ¿Cuál es tu transporte favorito? ¿Colectivo, tren, taxi, subte? Colectivo, tren, taxi, subte Según donde esté el subte ¿Juegos de mesa? ¿Sí o no? Sí ¿A tus primos? ¿No te los bancás? ¿Ni fun y fa? ¿Los querés? ¿Los amás con locura? Sé que tengo primos Pero no los veo desde niño O sea, no, no Ni idea ¿El terror? ¿Te parece el peor género? No, hay muy buen terror ¿Te filmaste haciendo el amor? No ¿El mate es rico o es feo? Riquísimo Y más si le pones todo natural Jengibre rallado Tremendo ¿Quién canta mejor? ¿Julio Iglesias o Bono? De YouTube Yo creo que Bono ¿Quién debería? Uy, dijiste que no te gusta Pero bueno ¿Quién debería ser el Superman argentino? Hernán Drago, Diego Ramos, Juan Minugino Marco Antonio Caponi Eh... Y podría ser... Me repite, por favor Hernán Drago, Diego Ramos, Juan Minugino Diego Ramos Diego Ramos Si te gusta oasis ¿Te tienen que gustar los Beatles obligatoriamente? Eso es muy bueno Porque a un niño es probable que le gusten más oasis que los Beatles Ajá Eh... Mirá, yo la verdad que no soy tan Beatle Y me gusta mucho oasis Soy mucho más Stone Toda mi vida escuché más Stone Pero también escucho Beatles Ahora, me gusta mucho oasis Ajá ¿No? Es raro entonces Es raro, es raro Sí Bien El aplauso para Mario Muchas gracias Bastante rápido, eh Bien, bien, bien Bastante lúcido Bien, espectacular Tel Aviv a los roles Mirá En Tel Aviv no habían tocado nunca ¿Y la gente loca o todos sentados? No, la gente hermosa porque era como si tocaran en Jeva Ajá Era un lugar que no era tremendamente grande Yo estaba ahí O sea que tocaron para mí Impresionante No, eso fue magnífico Qué lindo Sí Bien Increíble Vuelta y media Y lo mejor del año ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos cumpleaños! ¡Buenos cumpleaños! ¡A, B, C! ¡B, C, 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 C! ¡Me está doriendo! ¡Oreja, oreja! ¡Uno, dos, tres! ¡Pará, pará, pará! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vos le decís! ¡Pará un poco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué cabrero que está! ¡No me cagás a piña! ¡Me tirás de la oreja! ¡Bueno, amor, amor! ¡Bueno, che! Bueno, los cumpleaños... ¡Cojillas, cojillas! ¡Tiene cojillas! ¡Tiene cojillas! ¡Tiene cojillas! Paso dos cumples en pandemia, como muchas personas... Y además cuando están más cerca de irte, de venir, te pones así... ¡Che, qué hay para morfar! Yo no te esperaba, ¿hay algo para morfar? Sí, por supuesto. ¿Pedimos algo? No, no, pedí unos sanguchitos de miga, los caros, porque hoy es tu cumpleaños. Así que pedís sanguchitos de miga. ¿Qué pasa? Yo no quería festejar nada. ¿Por qué? Porque mañana trabajo. Pero dejá la publicidad. Laburo, laburo, laburo. Todo laburo, todo laburo. Es workaholic en el Orocopo chino. Sí, tremendo. En el Orocopo chino. Lo busco, ¿sabes? A ver qué jali. Porque no laburás de nada y mañana te podés despertar a las 11 de la mañana. Mañana a 11 y media tengo que estar arriba. A mí me hable, tengo un mal humor. Está bien, 11 y media arriba. Globo, estamos grandes para Globo. No, 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 no. Toma boda, talón. No, 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 no. Hace algo, Che, es tu cumple. ¿Qué hay para morfar, Che? Bueno, ya tengo sanguchitos. Tranquilo, Gor. No, está sacado, eh. Sanguchito de miga. Gor, está ganado, Gor. Pedí unas empanadas. Esa me dice Gor, vos no. Hice unas pisetas. Buenísimo. ¿Cuánta gente estamos esperando? Te traje un regalo yo. Es que sé yo, porque mi hermano me dijo... Pará, 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 acá, pará. Sí. No le gustan las sorpresas, eh. No, no, no. No le gustan las sorpresas. Es un regalo, te va a encantar. Hace cuatro que nos conocemos. Y, para mí es como si fuera de toda la vida. Ocho años hace. De toda la vida, para mí. No, no, yo cada vez te siento más lejos. Ocho años hace. Jamás, no solo nos pediste guita. No, no, no. Para una inversión. Con esa guita te fuiste de vacaciones. No es día, no es día de trapitos al sol. No, 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 yo también tengo para reprochar. No, no, no es reproche. Yo quiero que sigamos. 100 mil dólares no me dieron 100 mil dólares. No, te prestamos 25 mil dólares que nosotros no tenemos, tenemos el baño roto. Pero el día de mañana vas a ver los frutos de eso. Te fuiste de vacaciones con esa guita que supuestamente era para una inversión y una operación. Sí. La operación me dijiste que al final el diagnóstico se había equivocado. Sí, por suerte sí. Y te fuiste... No te alegra eso. A Estados Unidos. No te alegra. La verdad que no. Bueno, 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 ya nos acucharon. Pero por primera vez me traes un regalo en ocho años que nos conocemos, nueve casi ya. ¿Querés el regalo? Feliz de la vida. ¡Adelante, chicos! Feliz de la vida. Feliz de la vida. Carajo, ¿sos? Dale, gordo. ¿Se volvió de tus cuñados? Y gracias por invitarnos. Feliz de la vida. Qué locura. Genio, genio. A ver si tiene cosquillas. A ver. Agárrala el huevito. Agárrala el huevito. La cerveza. Uno, dos, tres, cuatro. Para tirarme, para poco. ¿Quiénes son? Bueno, son mis amigos del laburo. Vale, la verdad. El regalo de la semana de este cumpleaños. ¿Sabés qué? Queriendo venir. ¿Cómo te llamas? No, para que conozcas a los míos. ¿Cómo te llamas? Ella es Alma. Alma. Hola, Alma. Hola, Alma. ¿Vestajista, regalo, Alma? Bueno, chico, ¿qué más te regalís? Te traigo gente para tu cumpleaños. Te digo la verdad. Contame, Alma, ¿quiénes son los otros cuatro? Bueno, Michelle. ¿Qué haces, gordo? ¡Ay, campeonato! ¡Ay, dale! ¿Qué haces? ¡Dale, cagaste de río! ¡Dale! Entonces, Alma, Michelle. Y Queen Elizabeth. Elizabeth Queen. Hola. Hola, Queen. Buena viaba te diste. Sí, ah. Un poco de juventud también, ¿viste? Sí, gracias por venir. ¿Qué hay para morfar? Les pido que vayamos cerrando acá. Sí. Les agradezco por todo. Vayan a su casa de vuelta. No, ¿cómo? No, no. ¿Y el asado? ¡Eh! ¿Qué asado? ¿Qué asado? Es un dosambiente, flacón de carajo. Ellos trajeron carbón, ¿eh? ¿Ustedes le dicen malteado o manteada? ¿Cómo le dicen? Manteado. ¡Hagámosle bien! ¡Sí! ¡Para! ¡Para un poco! ¡Para un poco! Que tengas felices fiestas. Es el deseo de todos los que hacemos Urbana Play 104.3. Tu radio. En todos tus momentos. Cae la nueva Estela Blanche en la copa. Y junto a ella, cae el muro que separaba la suavidad del sabor. Estela Blanche. Una white lager con notas frescas y cítricas. Suavidad y sabor unidas. Para unir. Los viernes, ¿tenés mil cosas para hacer? Hagas la actividad que hagas. Necesitas más que vitaminas. Necesitas un polivitamínico. Total magnesiano vitalizante. De Laboratorios Temis Lostaló. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. On Air. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp. 11 68 61 143. Interactuas. Y compartís. Arroba Urbana Play. Urbana Play FM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo. A través de. Urbana Play FM punto com. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Ya sabemos que hay temas que generan polémica. Así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión. Ni de veganismo. Ni de música. Ni de género. Ni de pañuelos. Ni de los ex. Ni de... Bueno, pará. ¿Y si hablamos de unión? Y hablamos de todo. Servamate Unión. Que haya charlas. Que haya discusiones. Que haya respeto. Que haya unión. Llegó el calor. Llegó la nueva Andes. Origen. Fresquita. Ideal. Para tomar a la sombrita. Ah. Y... Recuerde. Beberla con moderación. Prohibida su venta. Menores de 18 años. Ya podemos decirlo. Somos campeones. El equipo de Messi y Scaloni nos regaló la Copa del Mundo. Y Olete trae un libro histórico y de colección. Un repaso por el recorrido de la escaloneta en Qatar. Hasta alcanzar el sueño de todos los argentinos. Un ejemplar para guardar y disfrutar toda la vida. Ya está en tu kiosco a 1.499 pesos con 90. Apurate que se agota. Olé. Act nice, act nice, nice, nice. Act nice, act nice. Estoy con vos andando. Juntos los dos saltando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Act nice, act nice, nice. Act nice, act nice. Deja el sillón y volvé al cine. Porque las mejores películas se viven en las mejores salas y butacas. Vení a Cinépolis. Vení a disfrutar de nuestras salas Monster Screen y 4D. ¿Qué esperas? Entrá ya a cinépolis.com.ar y elegí tu próxima película. Este es tu cine. Entrá. En Andes Origen estamos a favor de hacer las cosas. Bien. Por eso estamos a favor de la Ley Nacional de Alcohol Cero al Volante. Y usted, se suma y recuerde siempre, si bebe no conduzca y nunca le venda alcohol a menores de 18 años. Ni, 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 ni. ¿Aún no pudiste ahorrar en grande? No olvides este nombre. Ni, ni. ¿Qué? ¿Cómo? Recordá este nombre. Ni, ni, ni. Vení a ni. Te esperamos para ahorrar en grande con la mejor variedad todos los días. En ni, ni siempre vos compras mejor. Ni, ni. Acceso Este y Camino del Buen Aire. Abierto de lunes a sábados de 6 a 21 horas y domingos de 10 a 20 horas. El sonido del verano está en Urbana Play. Sentí otro aire. Urbana Play Pinamar. 105.5. Urbana Play Mar del Plata. 102.1. Este verano nos vemos en la playa. Nos ves, nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todas partes. Alquilar con confianza y con seguridad es mucho más fácil si tenés OGAX. OGAX. Garantías de alquiler. Se acerca el final de mes. Un momento peludo. Por eso creamos Segunda Quincena. Una plataforma con descuentos increíbles que se activa el 15 de cada mes. Entra a www.segundaquincena.com.ar y conoce los beneficios. Segunda Quincena. Una propuesta de cervecería en materia Quilmes. Estás en Urbana Play 104.3. 104.3. Somos la radio que ves. Lo mejor del año en Vuelta y Media. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en el canal de YouTube de Urbana Vamos ahora para otro género Nada que ver Nos vamos al musical, nos vamos al drama Y vamos con Elvis Vamos con Elvis La película de Buzz Lurman Buzz Lurman es el que hizo Moulin Rouge Entre otras Capo Absoluto Y nos presenta esta biopic Más que genial Tragedia de Elvis Protagonizada Haciendo de El coronel Tom Hanks, su tremendo representante Bastante turro Bueno, esta película nos mete En el barro de lo que fue La vida de Elvis, con sus altos Pero sobre todo con sus bajos Y su ocaso Gran película, sin lugar a dudas Lo más alto de este año Seguimos ahora con un estreno Medio engañoso, ¿por qué engañoso? Porque es una película de 2021 Pero en Argentina se estrenó en enero de 2022 Así que me voy a regir por el calendario local Y estoy hablando de Licorice Pizza Gran película de Paul Thomas Anderson Una coming of age, como me encantan a mí Se sitúa en Hollywood de la década del 70 Estos dos emprendedores Que se embarcan en una historia de amor maravillosa Mientras le pasa por el lado de la industria De ese momento Y ellos queriendo ser protagonistas de sus propias vidas Es de esas pelis donde vos podés encontrarte a vos mismo A través de una vivencia De una mirada De algo El lenguaje es absoluto Y es fenomenal Licorice Pizza Y cerramos este top 5 de películas Ahora vamos al de series Con Argentina 1985 Peliculón Que va con todos los números Para llevarse la máxima estatuilla Para llevarse el Oscar A Mejor Película Extranjera De esto nos estaremos enterando El 24 de enero De si lo gana No Si se queda nominado No Si queda entre las 5 Estamos hablando de la película De Santiago Mitre Protagonizada por Ricardo Darín Y Peter Lanzani Sobre el famoso juicio a las juntas Darín hace de Estrasera Nada Que decir de esta película Que no hayamos dicho Y que le haga justicia en pocos segundos Nada Salvo todas las lágrimas que nos arrancó La pericia con la que está contada Y el alegato No solo final El de Estrasera El de Darín Sino el de una sociedad entera Increíble Vamos a las series ahora De manera rápida Y también sin orden en particular Merlina Wednesday Se encuentra en Netflix Tim Burton vuelve Y por primera vez Se mete Por primera vez En realidad En sus orígenes lo hizo Pero en mucho tiempo no En la televisión En esta nueva adaptación De el famoso Comic, animación Serie y películas De la familia Adams Pero situándonos En el personaje De Merlina La hija de ellos Interpretada por Jenna Ortega Con un giro Bastante interesante No vemos a la familia entera O sea La vemos Pero no todo el tiempo Sino ella En un colegio secundario Internado Pupila Bien yankee Esta historia Tratando de resolver Asesinatos De manera muy cruenta Una serie violenta Que se ha convertido En la más exitosa De la historia de Netflix Pasando a Treasure Things Seguimos Y nada que ver Cambiamos de género Con The Bird El oso Gran, gran, gran serie Sobre Carmi Este joven chef Que estaba en lo más alto De su carrera Y tiene que dejar todo Y vuelve a su Chicago Natal Para hacerse cargo Del negocio familiar En una cocina fea Sucia Horrible Donde va a lidiar Con los proveedores Pero sobre todo Con su propia familia Y su propia historia Tratando de salir adelante ¿De qué se trata la serie? Porque muchos dicen Eh, pero ¿de qué es esto? Bueno De esto No busques mucho más Es eso Es una historia familiar Una historia personal Totalmente alucinante Seguimos con The Rehearsal El ensayo Seis episodios Esta serie de HBO Max Sobre Nathan Fleder Que lo que ofrece Es al que él contrata Sus servicios Es ensayar Hasta lo más minucioso Reconstruyendo Haciendo sets Contratando actores Una situación Para que después En la vida real Pueda suceder Desde una propuesta Desde una confesión Algo que hay que decir Un cuidado Algo Son seis episodios Totalmente maravillosos Donde vos Como espectador Te estás cuestionando Todo el tipo Che, pero pará ¿Esto es verdad? ¿Esto está armado? ¿Qué onda? Seguimos con The House of the Dragon La precuela De Game of Thrones Muy esperada Transcurre 200 años antes Que la serie original Y nos cuenta La caída De los Tygarian La caída De la casa Del dragón Y está todo lo que nos gusta A los fans de Game of Thrones Con plots Política Asesinatos Incesto Quilombo Mucho, mucho Quilombo Y por supuesto Dragones Y cerramos este Top 5 Con una que disfruté muchísimo Como fan del Padrino Que es The Offer La serie Que nos cuenta Cómo fue La producción del Padrino Cómo fue Llevar esa obra literaria De Mario Puzo Al cine Y cómo a cada rato Estuvo a punto de caerse A punto de no hacerse Y llegamos a la que fue Tal vez La mejor película De toda la historia Entonces Bien vale una miniserie Que cuente Cómo fue Y cómo casi El mundo Se priva de eso The Offer La encuentran En Paramount Plus Y así Terminamos Este Top 5 Hicimos películas Hicimos series Y seguiremos con mucho más El año que viene Iniciando un nuevo capítulo En qué ver Mientras tanto Te recuerdo Que Movistar Quiere que llegues A la cima Activá tu chip Movistar Prepago Y jugá Free Fire Gratis Estés donde estés Decís que es poder ganar Movistar TV Te acercó Todas las novedades De las mejores series Y películas Con Matías Lertora Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos En Movistar Arena Vuelta y media Y lo mejor del año Somos Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Dame tu amor a mí En el 86 con Charlie Sacamos este tema Y salimos campeones Esta vez También Hubo coincidencias Hay equipo Quilmes Beber con moderación Prohibido su venta Menores de 18 años Hoy ¿Querés meterle más A tu entrenamiento? Hagas la actividad Que hagas Necesitas más Que vitaminas Necesitas un polivitamínico Total magnesiano Vitalizante De Laboratorios Temis Los Taló Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunes a viernes 13 a 17 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Argentina es campeón del mundo Y Clarín presenta una edición histórica Para guardar toda la vida El camino de la selección Hasta alcanzar la copa Las estadísticas Los récords de Messi El plantel Los números de Escalón Y Di María La super final Las mejores fotos Y mucho más Un ejemplar de colección Ya está en tu kiosco A 1.499 pesos con 90 Clarín Soy Ángel Di María Vi tu grandeza Con TCL Disfruta del mejor fútbol Con la mejor experiencia Porque tu pasión Merece ser vivida En la más alta calidad TCL Inspire Greatness Nueva Andes Origen Fresquita Beba con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Vivir la música Como nunca antes Bares Gastronomía Tus artistas favoritos Y el mejor sonido Un lugar diseñado Para cambiar la experiencia De los shows en vivo Y acompañar tus emociones Movistar Arena Se siente Invitan Toyota Action Puma McDonald's Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder En movilidad eléctrica Brindando un servicio profesional En alquiler Venta Y postventa De vehículos eléctricos Más información En melex.com.ar También podés seguirnos En nuestras redes Arroba Melex.argentina Gordi Al final las fiestas Son en lo de mamá Pero no quiere cocinar Te toca hacer el asado ¿Eh? Somos 35 en total Tranca En Musimundo Te damos una buena Para poder festejar Aprovecha grandes descuentos Y muchas gotas Para hacer los mejores regalos Y disfrutar estas fiestas Musimundo Parte de tu mundo Consulte ofertas disponibles En sucursales En Musimundo Ahorra lo grande Todos los días Este viernes Matambre 989 pesos por kilogramo Queso cremoso La Paulina 1099,99 por kilogramo Y además 6 por 5 en vinos Y 30% En la segunda unidad De mermeladas Sábado 31 Las sucursales De Moreno Y La Plata Estarán abiertas De 6 a 14 horas Vigencia 30 de diciembre Los precios de referencia Son finales No acumulables Con otras ofertas Ya viene It's Music Time By Miller Una hora con los temas Del momento Para que cortes la rutina Disfruta de la mejor Selección musical Con una Miller Bien fría Es nuestro momento It's Miller Time Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años En estas fiestas Los mejores regalos Están en Rex Juguetes Electro Tecnología Y más Rex Cae la nueva Estela Blanche En la copa Y junto a ella Cae el muro Que separaba La suavidad Del sabor Estela Blanche Una White Lager Con notas frescas Y cítricas Suavidad y sabor Unidas Para unir Seguinos en Instagram Y Twitter Arroba Urbana Play FM Vuelta y media Y lo mejor Del año Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y nada, me dio curiosidad, ya que estaba en Netflix, la miré completa con mi hijo y nos hicimos súper fanáticos. Así que gracias por eso. Perfecto. Felicidades. Gracias viejo, felicidades a vos. Estás hablando de Café Fan. Mi programa de tele lo pueden ver en Flow. Espectacular. Muchas, 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 muchas gracias. Bueno, perfecto. Creo que con esto nos estamos yendo. ¿No es así? Ya estamos. Pero bueno, antes estuvimos degustando cosas ricas. Por eso agradecemos a Bilbo Café. Una experiencia para los sentidos. Un exclusivo blend de café y ambientación de los años 50. Venta, desayunos, brunch, almuerzos, meriendas, pastelería artesanal abiertos de lunes a domingo de 9 hasta 22 horas de libre y take away. Bilbo Café, Pelaustegui, 802, Villa Crespo y La Pampa, 5501, Villa Urquiza. Siguilos en sus redes sociales, arroba Bilbo Café. Y adquirí también sus productos en www.bilbocafé.com. Y también llegó la pizza. Tenemos Head Pizza. Gracias a ellos la pizzería pionera estilo Nueva York que revoluciona con más de 30 locales y una experiencia llena de street art, buena música y slice gigantes de peperoni, muzzarela, una nueva línea vegana y mucho más. Los encontrás en Cava, Gran Buenos Aires, el interior del país y próximamente más ciudades. Para pedidos online y conocer más, ingresá a www.health-pizza.com y su perfil de Instagram, arroba healthpizza.ar. Y hasta acá llegamos. Entonces, y nos despedimos del último programa del año. El lunes estaremos aquí, obviamente, en la segunda semana de Vuelta y Media de Verano. Pero este es el último programa de este gran 2022. En la dirección, Mati Mazate. En la rebótica, Sombra. En el graf, Juan Ibianchi. En la producción, Manu Rey. Ezequiel Goldfried en los controles. Kiara Mastrángelo en las redes sociales. Agustina Ratti, Guido Coralo, Tatiana Roast en la producción del equipo. Los amo a todos, mis amigos. Muy, 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 muy feliz año para todos. Muy feliz año para Seba Weinreich, Juli Pink, Pablo Fábregas, mis amigos que están de vacaciones. Muy feliz año para toda la familia de Urbana Play. Es un placer estar acá. Es un honor para mí. Nos reencontramos el lunes. Mi nombre es Matías Lertora. Me dicen El Chacal. Pásenla muy bien. Felicidades. Cuídense. No hagan boludeces. Nos vemos el lunes. Chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado una persona que sacó a la calle un mueble para...